Bienvenidos a cálculo 21 Álgebra de Valdor Miscelánea 106 Solución de los ejercicios 109 a 111 En este primer ejercicio nos dan el trinomio Perdón, en el ejercicio 109 nos dan el trinomio 1 más 11x más 24x a la 2 Lo primero que hacemos es ordenarlo en forma descendente respecto a la x Ahora para factorizar este trinomio Lo primero que hacemos es multiplicar y dividir por el coeficiente de x a la 2 Esto es por 24 Multiplicamos 24 por cada uno de estos términos Y el resultado lo escribimos de una forma conveniente 24 por 24 da 24 al cuadrado Lo podemos escribir así 24x al cuadrado Más 24 por 11x lo podemos dejar como 1124x 11 por 24x Y 24 por 1 da 24 Para factorizar esta expresión Que ahora ya la tenemos como si fuera de la forma x a la 2 Más bx más c Porque la raíz cuadrada del primer término aparece Como un factor en el segundo término Entonces ahora los coeficientes son 1, 11 y 24 Entonces abrimos dos paréntesis En la parte izquierda de cada uno de ellos escribimos la raíz cuadrada del primer término Esto es 24x El signo que separa los términos en el primer paréntesis va a ser el signo del segundo término del trinomio O sea más Más por más da más va a ser el signo que separe los términos en el segundo paréntesis Como dieron signos iguales buscamos dos números Donde el producto de 24 y la suma de 11 Estos números son el 8 y el 3 8 por 3 es 24 Y 8 más 3 es 11 El mayor de ellos lo escribo en el primer paréntesis Y el otro en el segundo En este primer paréntesis tenemos que el factor común de los dos términos es el 8 Lo sacamos Y en este paréntesis escribimos el resultado de dividir cada uno de los términos por el factor común 24x dividido 8 da 3x Y 8 dividido por sí mismo da 1 Ahora aquí el factor común es 3 Lo sacamos Ahora dividimos cada uno de los términos por 3 24x dividido 3 da 8x 24x más 3 dividido 3 da 1 Y 8 por 3 es igual a 24 Entonces ahora podemos cancelar este 24 que es factor en el numerador con este 24 que es factor en el denominador Y nos queda 3x más 1 por 8x más 1 Que es precisamente la forma factorizada de este trinomio En el ejercicio 110 nos da este trinomio Para factorizarlo Vemos que hay un factor común En todos los términos La parte, el número O sea la parte numérica del factor común es 9 Porque es el máximo común divisor de 9 y 27 Y la parte literal es x al 2 que está presente como factor en cada uno de los términos Lo mismo ya a la 3 Escribimos este factor común y en este paréntesis Y vamos a escribir el resultado de dividir cada uno de estos términos por el factor común 9x a la 2 y a la 3 dividido por sí mismo da 1 Menos, lo escribimos aquí, el signo que separa los términos 27 dividido 9 da 3 x a la 3 dividido x a la 2 da x Y la y a la 3 se cancela con y a la 3 Les queda menos 3x Ahora el signo menos que separa los términos 9 dividido 9 da 1 x a la 5 dividido x a la 2 da x a la 3 Y a la 3 se cancela con y a la 3 Así que la forma factorizada del trinomio dado es 9x a la 2 y a la 3 que multiplica a 1 menos 3x menos x a la 3 En el ejercicio 111 tenemos una diferencia de cuadrados Para factorizarla abrimos dos paréntesis En el primero de ellos escribimos la suma de las raíces cuadradas de los términos La raíz cuadrada del término a la 2 más de a la 2 menos a la 2 Todo esto elevado a la 2 es a la 2 más de a la 2 menos a la 2 Y la raíz cuadrada de 9x a la 2 y a la 2 es 3xy Porque la raíz cuadrada de 9 es 3 La raíz cuadrada de x a la 2 es x Y la raíz cuadrada de y a la 2 es y Y en el otro paréntesis escribimos la diferencia de esas mismas raíces Así que la forma factorizada de la expresión que nos dieron Es el factor a la 2 más b a la 2 menos a la 2 más 3xy Que multiplica al factor a la 2 más b a la 2 menos y a la 2 menos 3xy Hemos concluido con la solución de estos tres ejercicios Para aquellas personas interesadas en las clases virtuales de matemáticas Clases de matemáticas online Me pueden escribir al correo electrónico Calculo21 arroba gmail punto com Hasta pronto y ánimo en el esfuerzo por aprender Clases de matemáticas online 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 Gracias.